Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Bejentex Y hoy les voy a contar de una nueva opción que podemos activar en Creative Destruction Para que el juego nos ande mucho mejor Es una opción que ya estaba hace bastante, pero hoy me estuvieron diciendo que la pruebe Porque me decían que andaba mucho mejor el juego y que era algo que había que tener activo Y la verdad es que yo nunca la había activado, nunca la había ni siquiera visto Pero hoy me fijé, hoy la probé Y la verdad es que el juego me mejoró un montón No es que me da 200 FPS ni nada, pero se me queda en 60 y no baja Lo cual obviamente eso para mi está super bien Porque puedo grabar bien sin ningún problema Sin que nada se me trabe ahí en el medio y no vea nada Pero bien, vamos a pasar, voy a explicar tres cositas Primero vamos a ir con la opción, la que más importa Que es lo de la sincronización vertical Creo que esto ya está hace bastante tiempo en el juego Pero yo nunca me había prestado atención Esta opción si la activamos lo que va a hacer va a ser sincronizar lo que sería la PC con el monitor Si no me equivoco lo que hace es hacer que te muestre los FPS que te puede mostrar tu monitor Y hace que el juego ande super bien Aunque también me dijo una persona que jugaba a 30 FPS más o menos por ahí Y el juego activó eso y el juego le va super bien No sé, a mí... Por eso es que he decidido hacer esto y he decidido informarles Porque la tenían desactivada y no la quieren activar por alguna razón La verdad que el juego parece que va mucho mejor con esa opción Y nada, yo simplemente les quería recomendársela, que la activen y prueben Y prueben a ver si nunca la habían tocado Y fíjense a ver qué tal les va el juego Dicho eso, la verdad que esa opción está muy buena Vamos a pasar a la segunda que es también un consejillo Recuerden que siempre la resolución de pantalla, mientras más pequeña sea Mejor, normalmente mejor va a andar Pero estuve probando distintas versiones Distintas resoluciones más que versiones Y la verdad que la que a mí me anda mejor es la 1360x1024 Se ve super feo Pero, no sé, me anda más 100 FPS todo el tiempo Y no sé, está muy buena esa resolución aparentemente Pero se ve muy feo y no da para los videos Así que mantengo la misma de siempre Pero, no se olviden de probar alguna resolución distinta Tal vez no la más chica, tal vez tienen otra que le ande mejor No sé, bastante raro Pero bueno, no quería decir por las dudas si a alguien le servía Y por último, y por último Exit Lag actualizó, digamos, lo que es su software, su programa Para quien nos sepa, este programa es un programa que se dedica a optimizar juegos Y está Creative Destruction Y el tema es que acaban de hacer una actualización importante Y ahora se supone que esto tiene que ir bastante mejor Este juego se supone que tiene que ir bastante mejor con el programa Por lo tanto, no te olvides ahí en la descripción Te dejo un enlace directo para que te lo descargues, lo pruebes Y también te dejo un tutorial para que aprendas a usarlo si no lo sabías También hay un tutorial en la página, bastante fácil de seguir Lo podés probar y ver a ver qué tal te anda Y obviamente si pones el código ByHuntEx te dan un descuento Aunque los primeros días son gratis Pero, no, no digo nada Y listo, eso es todo Espero que al video les sirva Espero que les haya gustado Un me gusta se agradece un montón Y nos vamos a ver en el siguiente video Hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.